Hoy estamos aquí en el club, se va a grabar un comercial, no puedo hacer muchas olas, pero ahorita les voy a enseñar donde está el Piojo, Marche, Oribe y se van a aceptar aquí abajo de nosotros. ¡Vamos a ver, Oribe! ¡No, tú no! ¡Ven tú! ¡No, tú no! ¡Ven tú! ¡Sí, tú! Si juegas con nosotros, juegas con Echos. Descárgala, regístrate y obtén 200 pesos de regalo. Caliente.mx Pues así fue la grabación del promo. Realmente no les pude poner durante la grabación, pero ahí aparecemos en el video. Dos segundos, pero valiosos. Chido el desmadre que se armó acá. ¡Suscríbete al canal!